A partir de 14 años tendría que tener 30 centímetros. Pueden tener mechas, pueden tener tinte, lo único que no podría tener es genna. Nosotros lo que vamos haciendo es recopilar unos cuantos mechones y cada dos o tres meses enviamos a una asociación que hay en Málaga que se llama Mechones Solidarios. Los niños también pueden donar pelo para pelucas para niños. Sí que es verdad que el pelo de niño hay que especificar que es pelo de niño porque son distintos la forma de hacer la peluca. Gracias por ver el video.